Ae, ae, y le bongue le guabo, y le bongue le guabo Ae, ae, y le bongue le guabo, y le bongue le guabo Ae, ae, y le bongue le guabo, y le bongue le guabo Ae, ae, y le bongue le guabo, y le bongue le guabo Ae, ae, y le bongue le guabo, y le bongue le guabo Ae, ae, y le bongue le guabo, y le bongue le guabo Ae, ae, ilegón que le guapo, ilegón que le guapo. Ae, ae, ilegón que le guapo, ilegón que le guapo. Ae, ae, ilegón que le guapo, ilegón que le guapo. Ae, ae, ilegón que le guapo, ilegón que le guapo. Ae, ae, ilegón que le guapo, ilegón que le guapo. Me va a morir